ahora ya se encuentra disponible una nueva actualización para windows 11 que trae varias novedades pero también ya está llegando la disponibilidad general de la aplicación de fotos con la sincronización de icloud gracias que vámonos con esa intro y comenzamos antes de iniciar este vídeo estoy de ustedes gracias a google 24 y si el evento que están lanzando del 11 11 y con ello las licencias de office 2021 el combo para adquirir tres licencias dos licencias cinco licencias windows 10 windows 11 windows 11 profesional combo entre windows 11 y office 2021 varios programas de optimización así es que puedes adquirir cualquiera de las licencias con los métodos de pago que son completamente fiables así es que puedes adquirir cualquiera de ellas licencias completamente garantizables completamente genuinas y te estaré dejando todos los enlaces ahí abajo en la descripción así es que dicho esto vamos a comenzar sean bienvenidos como siempre su fuente refutable vámonos a grano porque les traigo dos noticias y también una magnífica recomendación de primera instancia dejarles en claro que el día de ayer lancé un vídeo informando acerca de que ya estaba disponible una actualización acumulativa para windows 11 bueno me faltó informar que también está disponible otra que es la kb 501 99 80 y esa trae varias novedades probablemente lo notaste fue parte del martes de parche así es que los que estén ejecutando la versión 22 h 2 de windows 11 pueden instalar esta actualización cabe 501 99 80 y bueno hay que destacar que mientras que los que estén en la versión 22 h 1 de windows 11 pueden obtener la kb 501 99 61 que fue la que informe el día de ayer y bueno hay que destacar que esta nueva actualización solucionó el problema que afecta al explorador de archivos que no localiza las carpetas arregla problemas de seguridad del sistema corrige todos los problemas que tenga tu explorador de archivos y también incluyen novedades por ejemplo mejorar los tratamientos visuales de búsqueda en la barra de tareas para mejorar la capacidad de descubrimiento esto está disponible para una pequeña audiencia inicial y se despliega más ampliamente en los siguientes meses también añade mejoras a la experiencia de la cuenta de microsoft en configuración puedes gestionar tus suscripciones de microsoft one drive también añade el administrador de tareas al menú contextual cuando haces clic con el botón derecho del ratón en la barra de tareas también se solucionó problemas que afecta a microsoft cuando está en el modo y rosario un problema que podría causar la aparición de artefactos de líneas verticales también ya está disponible el nuevo icono de búsquedas que ya finalmente con esa actualización se te va a habilitar así es que también se soluciona un problema que afecta menú inicio que deja de funcionar cuando utilizan comandos de teclado para mover elementos anclados también ojo porque razón problema podría fallar en la civilización del audio cuando se graba una partida con la barra de juegos de xbox de esta manera tendrías esta actualización que ya se encuentra disponible para windows 11 versión 22 h 2 y por otra parte también se dio ya el despliegue masivo donde la herramienta o la aplicación de fotos para windows 11 con ello la sincronización con iCloud ya es más que evidente si el gran abrazo que se está dando microsoft con apple finalmente con la aplicación de fotos ya lo ha anunciado de este blog oficial de windows también panos para night que ya desde el día de ayer 9 de noviembre se comenzó con la disponibilidad general así es que no te espantes si aún no te aparece porque esto recuerda que es desde la microsoft store ahí estará presionando la aplicación de fotos y la actualización ahí será muy evidente aunque comenzará en todo este mes aunque ya comenzó el despliegue masivo como lo han llamado así es que finalmente ya con ello tendrás ahí la sincronización para llevar tus fotos de iCloud en esta aplicación asegurarte que la aplicación de fotos esté completamente actualizada que tengas instalado también iCloud para windows porque es muy importante y también todo esto descargado desde la microsoft store a iniciación sincroniza tus fotos tus todo el contenido que tengas a estar apareciendo todo en el lado izquierdo así es que todo en referencia a la sincronización de todas tus fotos es la inspiración de experiencia que están lanzando microsoft con respecto a esta gran aplicación y esta gran actualización de la herramienta de fotos así es que con ello tendríamos dos grandes notas informativas para pasar con lo siguiente porque vamos a pasar con lo siguiente porque estamos a nada del evento del 11 11 de noviembre y en efecto ya están las licencias disponibles una ganga obviamente de la mano de google 24 y puedes adquirir cada una de las licencias del 11 11 este tremendo evento donde tiene magníficos combos también códigos de descuento exclusivo todo te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción así es que puedes observar que tenemos aquí diversas licencias acá de windows 10 windows 11 varios los combos también programas de optimización pues también tienen ahí el proceso para que realicen lo que es tu compra y recuerda que este evento estará disponible únicamente un par de días después del 11 11 así es que vamos a pasar con esto porque podrías adquirir office 2021 la clave profesional si damos aquí en añadir al carrito le vamos a dar aquí en continuar observamos que la tenemos aquí el precio especial para licencias una vez agregado aquí al carrito procedemos aquí con el check out y observamos aquí vamos a darle acá en lo guiarnos a nuestra cuenta de google 24 le vamos a dar acá en continuar métodos de pago completamente confiables ahí de la mano con útil 24 y bueno dicho esto vamos a pasar con lo siguiente porque ahí te dice los métodos de pago hay paypal le damos ahí en realizar la adquisición con paypal y después de esto nos vamos hasta ellos en el center o también hasta lo que se correo electrónico donde ya hemos realizado nuestra compra una vez ya realizado lo que es la compra desde el user center estará advirtiendo que la compra se ha realizado con éxito completada en efecto ojo porque estará llegando un correo similar a esto donde se da en la entrega del pedido para lo que es tu licencia todo lo referente a la clave de la licencia los pasos para llevar a cabo y aplicar lo que es esta licencia que has adquirido y también las imágenes hizo para office 2021 o windows 10 en el caso de que lo hayas ahí adquirido con este evento que es tremendo es el evento que sin duda te da ofertas exclusivas y bueno obviamente puedes adquirir cualquiera de estos pero también puedes llevar a cabo inclusive la adquisición de windows 10 a una licencia a un tremendo precio perdón que es exclusivo 7 con 42 una licencia de windows 11 así es que puedes adquirirla ahí con google 24 licencias completamente muy baratas muy efectivamente baratas cada una de ellas acá las tienes por ejemplo ahí por ejemplo windows profesional para dos pc también lo puedes tener pues es tremenda ganga y bueno obviamente también tienen códigos exclusivos por ejemplo acá estamos observando en windows 11 como office 2021 si le damos ahí le damos añadir al carrito le damos acá en el carrito y si aplicamos esta licencia le damos acá en enter aplicar el cupón ojo porque ahí no los estará rebajando a ese tremendo precio obviamente vamos a deshacernos de esta y observamos que nos rebaja a 32 con 99 el mismo precio que se ve acá en la parte de las ofertas así es que pues ya lo sabes te voy a estar dejando todos los enlaces porque puedes aplicar cada una de ellos aquí tienes inclusive windows 10 enterprise la versión 2019 2021 server 2022 y los programas de optimización así es que vale muchísimo la pena que este evento no te lo pierdas que comienza desde el 11 de noviembre y finaliza un par de días después así es que obviamente estarte muy bien enterado los enlaces abajo descripción y yo hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones master tuto fuera pisao y 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 Gracias por ver el video.